libro primero de los comentarios reales de los incas donde se trata el descubrimiento del nuevo mundo la deducción del nombre perú la idolatría y manera de vivir antes de los reyes incas el origen de ellos la vida del primer inca y lo que hizo con sus vasallos y la significación de los nombres reales contiene 26 capítulos capítulo 1 si hay muchos mundos trata de las cinco zonas habiendo de tratar del nuevo mundo o de la mejor y más principal parte suya que son los reinos y provincias del imperio llamado perú de cuyas antigüallas y origen de sus reyes pretendemos escribir parece que fuera justo conforme a la común costumbre de los escritores tratar aquí al principio si el mundo es uno solo o si hay muchos mundos si es llano o redondo y si también lo es el cielo redondo o llano si es habitable toda la tierra o no más de las zonas templadas si hay paso de una templada a la otra si hay antípodas y cuáles son de cuáles y otras cosas semejantes que los antiguos filósofos muy larga y curiosamente trataron y los modernos no dejan de platicar y escribir siguiendo cada cual opinión que más le agrada más porque no es a que este mi principal intento ni las fuerzas de un indio pueden presumir tanto y también porque la experiencia después que se descubrió lo que llaman nuevo mundo nos ha desengañado de la mayor parte de estas dudas pasaremos brevemente por ellas por ir a otra parte a cuyos términos finales temo no llegar más confiado en la infinita misericordia digo que a lo primero se podrá afirmar que no hay más que un mundo y aunque llamamos mundo viejo y mundo nuevo es por haberse descubierto aquel nuevamente para nosotros y no porque sean dos sino todo uno y a los que todavía imaginaren que hay muchos mundos no hay para qué responderles sino que se estén en sus heréticas imaginaciones hasta que en el infierno se desengañen de ellas y a los que dudan si hay alguno que lo dude si es llano o redondo se podrá satisfacer con el testimonio de los que han dado vuelta a todo él o a la mayor parte como los de la nao victoria y otros que después acá les han rodeado y a lo del cielo si también es llano o redondo se podrá responder con las palabras del real profeta extendens caelum sicud pelem en las cuales nos quiso mostrar la forma y hechura de la obra dándola una por ejemplo de la otra diciendo que extendiste el cielo así como la piel esto es cubriendo con el cielo este gran cuerpo de los cuatro elementos en redondo así como cubriste con la piel en redondo el cuerpo del animal no solamente lo principal de él más también todas sus partes por pequeñas que sean a los que afirman que de las cinco partes del mundo que llaman zonas no son habitables más de las dos templadas y que la del medio por su excesivo calor y las dos de los cabos por el demasiado frío son inhabitables y que de la una zona habitable no se puede pasar a la otra habitable por el calor demasiado que hay en medio puedo afirmar de más de lo que todos saben que yo nací en la torrida zona que es en el cusco y me críe en ella hasta los 20 años y he estado en la otra zona templada de la otra parte del trópico de capricornio a la parte del sur en los últimos términos de los charcas que son los chichas y para venir a esta otra templada de la parte del norte donde escribo esto pasé por la torrida zona y la atravesé toda y estuve tres días naturales debajo de la línea equinoxial donde dicen que pasa perpendicularmente que es en el cabo de pasado por todo el cual digo que es habitable la torrida también como las templadas de las zonas frías quisiera poder decir por vista de ojos como la de las otras tres remítome a los que saben de ellas más que yo a los que dicen que por su mucha frialdad son inhabitables os haré decir con los que tienen lo contrario que también son habitables como las demás porque en buena consideración no es de imaginar cuanto más de creer que partes tan grandes del mundo las hiciese dios inútiles habiéndolo criado todo para que lo habitasen los hombres y que se engañan los antiguos en lo que dicen de las zonas frías también como se engañaron en lo que dijeron de la torrida que era inhabitable por su mucho calor antes se debe creer que el señor como padre sabio y poderoso y la naturaleza como madre universal y piadosa hubiesen remediado los inconvenientes de la frialdad contemplanza de calor como remediaron el demasiado calor de la torrida zona con tantas nieves fuentes ríos y lagos como en el perú se hallan que la hacen templada de tanta variedad de temples unas que declinan a calor y a más calor hasta llegar a regiones tan bajas y por ende tan calientes que por su mucho calor son casi inhabitables como dijeron los antiguos de ella otras regiones que declinan a frío y más frío hasta subir a partes tan altas que también llegan a ser inhabitables por la mucha frialdad de la nieve perpetua que sobre sí tienen en contra de lo que esta torrida zona los filósofos dijeron que no imaginaron jamás que en ella pudiese haber nieve habiendo la perpetua debajo de la línea misma equinoxial sin menguar jamás ni mucho ni poco a lo menos en la cordillera grande si no es en las faldas o puertos de ella y es de saber que en la torrida zona en lo que de ella alcanza el perú no consiste el calor ni el frío en distancia de regiones ni en estar más lejos ni más cerca de la equinoxial sino en estar más alto o más bajo de una misma región y en muy poca distancia de tierra como adelante se dirá más largo digo pues que a esta semejanza se puede creer que también las zonas frías estén templadas y sean habitables como lo tienen muchos graves autores aunque no por vista y experiencia pero basta haberlo dado a entender así el mismo dios cuando crió al hombre y le dijo creced y multiplicad y enchid la tierra y sojuzgadla por donde se ve que es habitable porque si no lo fuera ni se podía sojuzgar ni llenar de habitaciones yo espero en su omnipotencia que a su tiempo descubriera estos secretos como descubrió el nuevo mundo para mayor confusión y afrenta de los atrevidos que con sus filosofías naturales y entendimientos humanos quieren tasar la potencia y la sabiduría de dios que no pueda hacer sus obras más de como ellos las imaginan habiendo tanta disparidad del un saber al otro cuanto hay de lo finito a lo infinito etcétera